Billy Eilings publica su tercer disco, Hit Me Hard and Soft. Muchas expectativas después de los dos discazos que ha cosechado. Su primer álbum, When We Are Falsy, Where Do We Go, desde luego fue un auténtico must en todos los sitios. Creo que redescubrió muchísimo la música electrónica y abordando la música de una manera muy diferente de lo que se estaba haciendo en el panorama pop. Creo que fue un soplo de refresco y redescubrió y reinventó un poco la música electrónica, sobre todo el pop, aportando una nueva visión que a mí personalmente me fascinó. Fue el disco más vendido de su año y desde luego a mí me parece que ha traído una nueva tendencia sin lugar a dudas. Después vino ese Happier Than Ever, que bueno, algo más maduro, abordando esa Billy Eilings desde unos puntos de vista quizá mucho más felices, podríamos decir. No lo sé, una faceta muy diferente con respecto a su anterior disco, lo que creo que finalmente después de todo el éxito que tuvo y todo el impacto sobre todo a nivel cultural que tuvo su primer disco, no cumplió desde luego con las expectativas, aunque yo no creo que sea un mal disco. Sí que es cierto que quizá me llevó mucho menos que su primer álbum, pero desde luego a mí hay algunas canciones que me flipan y que sigo escuchando a día de hoy. Creo que es un muy buen álbum. Con todo este bagaje, con todas esas expectativas que tiene Billy Eilings siempre encima de ella, para mí es la artista más, yo creo que más interesante de su generación, presenta este tercer álbum, Hit Me Hard and Soft. Conceptualmente comentaba que ha ido hacia todos los extremos. Ha tratado no solamente a nivel de letra, sino que incluso también a nivel de géneros, abordando absolutamente diferentes géneros y yendo en contra un poco de todas las tendencias. Desafiaba a todos los géneros, según ella decía en ese post, cuando anunció el disco, del que no hemos tenido mayor adelanto que ya cuando se estrenó. Así que íbamos todas vírgenes a escuchar el disco, la nueva Biblia Pop de Billy Eilings. ¿Y qué nos hemos encontrado? Bueno, es un disco que, como dice el concepto, a mí personalmente y además creo que la portada no la describe muy bien. Es un disco que lo que te hace es interrogarte, cuestionarte, no solamente a ti, sino que a ella misma. Creo que juega tanto con los géneros, con los estilos, con los tempos, con su voz más que nunca antes, porque trata de desafiar un poco todo poniéndolo en entredicho absolutamente todo, ¿no? Ahondaremos un poquito más con las canciones y con todas las detras de las canciones, ¿no? Pero creo que la portada lo describe muy bien porque vemos esa Biblia Eilings que está hundiéndose o emergiendo. ¿Se está ahogando o se está dando un baño? ¿La puerta es la salida o es donde ha caído todo ese agua que la está ahogando? Supone, sin lugar a dudas, un cuestionamiento constante, no solamente en la portada que, por supuesto, hace ilusión a algunas de las canciones del disco. Creo que es una buenísima portada, desde luego, porque define totalmente el disco. Sino que además, canción tras canción, te hace desafiarte, te hace cuestionarte a ti mismo, y también se cuestiona a ella. Es un álbum que a nivel sonidos va a muchos extremos. A mí, la primera vez que lo escuché, dije, jolín, ¿qué más podemos esperar de B.E. Eilish, no? Creo que ha sido tan buena en lo que hace, ha creado tal atmósfera que ya cualquier cosa pues tampoco nos sorprende, pero desde luego creo que es el disco más versátil de su carrera, más maduro de su carrera y a nivel musical lo demuestra, porque efectivamente en este disco y yo creo que por primera vez se ha relajado muchísimo y no ha pretendido hacer la panacea para volver a azotar el mundo. Simplemente ha querido hacer un disco que suene tal cual le apetece que suene, abordando estilos que no había abordado con anterioridad, de una manera muy relajada, sin mayor pretensión, y además creo que incentiva muchísimo lo que está narrando en el disco. Y en otras ocasiones lo contrarresta. Creo que es muy interesante la conversación que tiene incluso el sonido versus las letras. Creo que al final la producción a nivel sonora hace que sea tan redondo este disco precisamente por eso, porque al final parece como que interactúa la música con la voz, con lo que te está contando y contigo mismo. Entonces yo creo que es un trabajo muy interesante que creo que hay que descubrir aún más, porque creo que incluso hay canciones que interactúan con otras, versos, estribillos, que se contestan y se preguntan, y todo hace mella. Yo creo un poco también en tu propio subconsciente. La parte que a mí más me ha gustado, y eso que es un disco bastante extenso, es probablemente la parte un poco más, esa ensoñación que tiene algunas canciones. Bueno, Dua Lipa decía que iba a traer un disco que estaba inspirado en la psicodelia de los 70. Aquí hay una psicodelia muy interesante en algunas canciones y que a mí personalmente me ha volado la cabeza y que hace efectivamente que te sumerjas en ese viaje que son las producciones. Y creo que Phineas junto a su hermana Billie hacen un trabajo espectacular. A mí Phineas, fijaos que es un productor que creo que, bueno, sabe hacer muy bien lo que hace, pero cuando está con Billie Eilish no me gusta tanto. En cambio, cuando trabaja para Billie, creo que hace un tándem perfecto. O sea, ahí me flipa todos los cuestionamientos a los que llegan a nivel producción sobre todo, ¿no? La manera tan sencilla que tienen de llegarte, porque hay algunas canciones que pese a la grandilocuencia de algunas de ellas, son muchas veces muy simples y muy sencillas en algunas ocasiones, ¿no? Y a pesar de eso suena de una manera espectacular, te llega al alma, ¿no? En este disco a nivel vocal vamos a encontrar a Billie Eilish también más versátil, ¿no? Porque la tenemos en baladas prácticamente a guitarra, una especie de acapella. The Greatest, por ejemplo, donde tenemos ese alarde vocal que nunca antes habíamos escuchado Billie Eilish llevándola, bueno, yo creo que al pico más alto que ha explorado el artista a nivel vocal, ¿no? Y es por eso que tenemos un viaje de autodescubrimiento, un viaje de abrazar un poco lo que eres, tus miedos y en definitiva todo, porque cuando prestamos atención a las letras nos encontramos un disco que efectivamente lo que te hace es amarte con tus luces y con tus sombras, aceptar también la vida con tus luces y con tus sombras. La portada digo que es tan espectacular porque, bueno, hay una canción que se llama Blue, incluso hace alusión al océano, ¿no? Y creo que el océano es un ejemplo perfecto para lo que trata de transmitir este disco, Billie Eilish, ¿no? En el océano podemos vivir los momentos más felices en nuestra vida, un día de playa, de repente, lo estamos pasando muy bien o puede haber también muchas desgracias, ¿no? Desenlaces bastante trágicos y creo que representa muy bien lo que trata de trasladar en el disco, que es las luces y las sombras y aceptar la vida con sus luces y con sus sombras. En algunas entrevistas Billie Eilish estaba respondiendo que, bueno, la veían súper feliz ahora como súper pretórica, ¿no? Luego andaremos mucho más en detrás de las canciones y, por supuesto, también los estilos musicales en la canción tras canción. Pero en algunas entrevistas, precisamente, respondía a esto y es que, bueno, te ves más feliz que nunca, te vemos súper bien, Billie. Y decía, bueno, pues no, no soy una persona feliz. He estado viviendo alegre, pero no feliz. No considero que soy una persona feliz. Tiendo bastante a la depresión y es muy curioso porque tienes que aceptar muchas realidades de tu vida, ¿no? Tu vida en algunos momentos es oscuridad, en otros momentos es felicidad, es alegría, como ya dice. Y creo que este disco encripta precisamente todo esto, ¿no? Las luces y las sombras, lo bueno y lo malo. ¿Y por qué lo malo tiene que ser malo? Y no puede ser bueno muchas veces, ¿no? Que nos ayuda muchas veces a remover cosas dentro nuestra, ¿no? Y que muchas veces es necesario pasar por ellas. Entonces creo que ahora andaremos un poquito más en estas top 7 canciones, mis 7 canciones favoritas, pero haremos alusión también a algunas canciones que me parecen súper interesantes. Ahora te voy a comentar cuáles son mis canciones favoritas del disco. Vamos a la posición número 7. Antes hacía alusión a la canción Blue. La he colocado en la posición número 7 para tratar un poco de entender también la obra. Es una canción que a mí me flipa y que además cierra a nivel conceptual. Creo que Skinny abre y Blue cierra, no al azar desde luego y sin lugar a dudas. Y creo que Blue es una canción que ella comentaba que bueno, todas las canciones han tratado de desafiar un poco la tónica general de lo que es la música pop y los géneros. Y en esta canción, yo creo que en todas, lo ha abordado muy bien, que es como que va pasando en diferentes actos. La canción es una canción pero con tres actos muy diferenciados, con tres producciones muy distintas, va cambiando radicalmente y empieza de una manera y termina de otra completamente inesperada y que es súper sorprendente cómo lo van hilando. Es súper difícil hacer esto y siento que algunas personas quizá no lo puedan valorar, pero es que creo que es muy complejo poder hacer que esto funcione de alguna manera. La canción Blue hace alusión precisamente a lo que estaba comentando antes. Ese azul que está asociado también a la tristeza también puede darnos alegrías. Creo que al final todos dentro de nosotros somos más que tristeza, o somos más que alegría, o somos más que felicidad, o somos más que alguna emoción pasajera, ¿no? No nos define el ser una persona con depresión, o no nos define solamente personas alegres. Creo que el amplio espectro del Blue del azul hace precisamente hincapié en esta canción, que va pasando por diferentes momentos más felices, en esa visión del azul más feliz, en esa visión del azul más triste, en esa visión del azul más nostálgica, reflexiva, espiritual. Y es por eso que muchas veces cuando tratamos de definirnos, nos definimos como una única cosa muchas veces y es injusto porque, como dice esta canción, tiene muchas aristas. El color azul puede ir asociado a la tristeza, como decía antes, pero también puede ir asociado a otras muchas cosas como la tranquilidad, la espiritualidad, la limpieza, y que no somos una única cosa y que no solo es una única cosa la que nos define. A mí es una producción que me fascina y el mensaje que encripta muchísimo más. Vamos a la posición número 6. De la Billie Eilish de sus orígenes, más electrónica, juguetona, macabra, tenemos dos canciones. Launch, que es muy interesante porque explora su faceta más sexual, como ya lo hacía en Oxytocin, o The Dinner, que a mí personalmente me gusta bastante más The Dinner. Es una canción que habla acerca de la obsesión de una persona con obsesiones y lo hace desde el punto de vista de la persona obsesa. Billie Eilish ha estado lidiando con personas que se han obsesionado con ella, incluso han llegado a escribir como cartas o siendo perseguida y demás. Y lo hace desde el punto de vista de la persona que está obsesionada y que justifica absolutamente todos sus actos en base a que solamente quiere amor. Lo hace con una macabra melodía de fondo que hace que recordemos esa Billie Eilish juguetona, divertida, que es tan creepy y que a mí personalmente me fascina. Si pensábamos que habíamos perdido precisamente hasta Billie Eilish, desde luego sigue estando con una melodía y con una canción en cerniza, donde la persona que narra, que precisamente hace alusión a ella misma, como si fuese ella misma, tratando de empatizar y de ver otras aristas, que no sea solamente la del lado bueno de la vida, sino también la parte oscura, justificando absolutamente todos esos actos macabros. Y que a mí personalmente me parece súper interesante esta lectura, así que una de mis favoritas. Vamos a la posición número 5 con La Meur de Mavie en francés. Una canción increíble porque yo creo que nunca esperábamos escuchar a Billie Eilish en un registro como este. Al principio es como una especie de bossa nova, algo súper cantándole al amor que ya no lo es y que quizá no lo fue nunca, probablemente, y terminando por un synth pop de repente rompe. Eso está representado dando una visión muy interesante de lo que es también el amor, cuando muchas veces las cosas no funcionan y de hecho es que esta canción, la letra me parece fascinante porque nunca había escuchado algo así, o al menos no lo recuerdo, donde se siente de alguna manera forzada a haber tenido una relación por miedo a hacer daño a la otra persona realmente. Dice en algunas partes, me has hecho sentir culpable de que si me iba tú morirías y es por eso que nunca me he ido, pero ahora te vas tú y ahora siento que estoy liberada. Ahora siento que guay, en plan, Dios mío, era lo que quería pero no sabía cómo hacerlo de alguna manera lo que te está contando en esta canción. Y siento haberte mentido cuando te he dicho que eres el amor de mi vida. Creo que este disco precisamente va a los extremos. En algunas canciones, luego lo comentaremos, habla acerca del amor que estás anhelando y que no consigues nunca, pero también está desde la otra parte de la historia, que es la de la persona que de alguna manera no es valiente en dejar una relación que no le apetece tener y que incluso se ve arrastrada por la otra persona por no hacerle daño a la otra persona, pero que incluso miente hasta el nivel de haberle dicho el amor de mi vida a pesar de no haberlo pensado nunca y se siente liberada al dejar atrás esa historia de amor y que termina con una especie de fiesta precisamente de todo eso. Con un poco de rabia porque la persona que iba a morir por haberla dejado realmente tampoco le dio tanta importancia haber roto con ella. Una mezcla de sentimientos compleja, que son difíciles de trasladar y que son difíciles incluso de narrar, pero que están tan bien narrados, tan bien representados en la producción que sin palabras, o sea, bestial. Vamos a la posición número 4 con Bittersweet. A mí me fascina esta producción, pasa por muchísimos momentos nuevamente, es una canción que va yendo y viniendo. Me gusta mucho porque es una especie de ensoñación, haciendo alusión un poco a la música un poco más psicodélica, con una electrónica también muy marcada, pero deja muy claro que está como soñando totalmente. La producción invita un poco a eso, esa psicodelia que es como un poco, pues eso, como si estuviese soñando todo lo que está narrando. Habla acerca de su soledad como artista y de cómo muchas veces tiene que, o muchas veces sueña con personas prohibidas, con las que no podría tener esa relación, pero tiene esos sueños, los disfruta y se ve desde fuera disfrutándolo en esas noches solitarias, esos sueños eróticos que muchas veces se tienen un poco inapropiados, los está narrando y hacia el final de la canción a mí me sugiere que quizá regresa a la realidad tratando de cumplir todos esos sueños con la persona prohibida, con la que no podría tener ese sueño. Me parece un jugueteo también entre Billie Eilish, incluso entre a sus fans, como si fuese una relación precisamente de alguna de sus seguidores que está prohibida y que de alguna manera está como interactuando también contigo, así que te sientes como que quizá está flirteando contigo mismo, parece que te lo está contando a ti. Me parece un punto de vista muy interesante porque es precisamente, tenía una canción que se llamaba The Power, que es la relación de este abuso de poder, que habla muchísimo de estas situaciones y el por qué está prohibido, el por qué no va a tener una relación con un fan o con un seguidor, creo que deja muy claro ese límite, pero a mí me sugiere esta canción precisamente eso, que te lo está narrando a ti, que es de ti con quien está soñando, como si fuese un seguidor o algo así. A mí es una canción que me flipa, me inspira mogollón y la producción es épica, es que siento ser reincidente, pero es muy sorprendente por dónde va cada una de las canciones. En la posición número 3 yo he colocado el tema Skinny, que es el tema que abre el álbum, donde hace ya una introducción a cómo se siente ella ahora mismo en este momento y luego expande un poquito a través de todas las canciones, pero creo que el núcleo del disco es Skinny para ponernos un poco en contexto, en situación de cómo se encuentra ella ahora mismo. Una de las cosas que más se le ha criticado a Billie Eilish en un tiempo a esta parte es los comentarios que se ha tenido a su cuerpo o incluso hacia quién se siente atraída sexualmente, bueno, salió como del armario recientemente y ella comentaba que qué tontería porque pensaba que ya lo había hecho y que nunca sintió que debería dar explicaciones. Esto lo aborda en esta canción también y luego da paso al lounge, donde ya de alguna manera canta de manera explícita acerca de su sexualidad y su atracción también hacia mujeres, haciendo hablar de su bisexualidad. Esta canción a mí me parece increíble porque habla acerca de las inseguridades que tiene con su cuerpo, la dismorfia corporal muchas veces y cómo la gente recibe refuerzos exteriores que te acentúan incluso esa relación problemática que tenemos muchas veces con nuestros propios cuerpos. Y ella, a pesar de estar subida al escenario mostrándose una mujer muy segura de sí misma, luego cuando se baja le es muy complicado lidiar con estos comentarios que muchas veces se encuentran en redes sociales o incluso la prensa, que no pocas veces ya ha comentado el cuerpo de Billie Eilish. Y esa cosa que tenemos interiorizada acerca de cómo vemos a las personas cuando están delgadas como más felices y mejores que nunca, cuando dicen, qué buen cuerpo tienes, o no, es que, claro, cuando tiene buen cuerpo, y qué es buen cuerpo. Debemos corregir muchísimo cómo nos referimos, no solamente a los demás, sino incluso a nosotros mismos, porque debemos amar el cuerpo que nos va a acompañar la mayor parte de nuestra vida. Y un buen cuerpo que es un buen cuerpo. A mí que me diga alguien que es un buen cuerpo, porque, claro, y yo entiendo que la gente va a decir, no, has asociado a la... Yo creo que debemos empezar a corregir estas cosas. Y aquí hace una reflexión tremendamente interesante. Cuando hace alusión a cómo se enamora de una chica, al parecer, yo creo que está haciendo alusión a cómo se enamora de ella misma, a cómo se enamora de esa chica que tenía a lo mejor algunos kilos de más antes. Porque yo he oscilado muchas veces con el peso a lo largo de mi vida, claro, naturalmente, como todo el mundo creo. Y también he coincidido con que muchas veces, cuando más delgado he estado, cuando un cuerpo más normativo he tenido, la gente me ha dicho, qué guapo estás, qué buen cuerpo, se te ve feliz. Y yo, por dentro, estaba hecho una mierda. Y he entendido que, en ese momento, que el exterior da exactamente igual. Porque cómo te encuentras por dentro es mucho más importante. Y cómo te quieres a ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que en esos momentos es cuando te das cuenta de lo guapo que estabas también antes. Y cómo te amabas antes. Y creo que de la persona de la que se enamora Billy en esta canción, de la que empieza a decir que siente como una atracción, es acerca de ella misma. De cómo era ella antes, ¿no? Esa chica que estaba con mejor o peor peso, tenía los mismos problemas, o quizá menos, que los que tiene cuando estaba más delgada, ¿no? Entonces son unas reflexiones súper interesantes, muy maduros, muy maduros, y que son muy directos además, ¿no? Y creo que es precisamente la diferencia. Y Billy Alice marca la diferencia, ¿no? De otras artistas de su generación. Cuando hace estas reflexiones tan y tan interesantes, que hace que te cuestiones a ti mismo tu relación con tu cuerpo, ¿no? Y de cómo, pues al final, igual te tienes que enamorar de la persona que eres en todo el tiempo en tu vida, ¿no? En las diferentes etapas de tu vida, cuando tienes un cuerpo u otro. Y amarte en todos y cada uno de ellos, ¿no? Y yo creo que ese es el ejercicio de amarse a sí misma con sus luces, con sus sombras, con su sexualidad, con su relación que tiene con la felicidad, con la fama, que también habla en la canción, un poco todo. Aceptar la vida con sus luces y también con sus sombras. Es de lo que trata el disco y ya aquí te lo empiezas a dejar súper claro. Al final es una canción muy íntima, muy rollo Billy Alice cuando se pone íntima, pero al final le mete una orquestación de cuerda épica que hace que la canción dé un glow up monumental y que sea como una especie de clásico. Bueno, a mí me parece una canción que es bestial para una apertura de un disco que yo creo que es el mejor disco de la carrera de Billy Alice. Antes de deciros la posición número 2, después de Skinny va Lunch, que es la canción que ha sacado como singer con el videoclip. Y creo que lo ha colocado precisamente ahí porque ya hace alusión en la primera canción, Skinny, y en Lunch es como cuando ya te aceptas por fin a ti misma, puedes empezar a sentir atracción hacia otras personas. Creo que de alguna manera Lunch es como a través de quererse a sí misma empieza a sentir atracción también hacia otras personas que quizá tienen su propia corporalidad o incluso son como ella. En esta ocasión habla de su relación con una amiga suya, que es muy parecida a ella, tiene los mismos gustos, quizá la misma corporalidad y demás, y que al final hace que se enamore también de otras personas que tienen su mismo estilo. Entonces, bueno, me parece una reflexión muy interesante. Posición número 2, lo siento, pero colocó Chihiro. Chihiro, por el culísimo. O sea, casi 6 minutos de canción, psicodelia pura, una especie de ensoñación. Parece que se está ahogando, tratando de emerger. Me he apuntado aquí a algunas cosas pinceladas de lo que habla, porque además es como si estuviese suplicando, como si soltase frases tratando de suplicar, que encriptan muchas cosas. Y digo, el miedo a ser olvidado, que es precisamente el viaje de Chihiro, precisamente es eso, cuando te olvidan es ese miedo que tienes a que te olviden o que te olvide alguien especial, las personas más cercanas a tu vida. El miedo a ser olvidado, ser abandonado por alguien a quien amas, la sensación de no conocer a alguien lo suficiente. Ese momento en el que alguien te deja atrás, alguien a quien tú amas te deja atrás, y dices, es que no reconozco a esta persona. Esa sensación de decir, todo esto lo transmite la canción. Amar algo que en un principio era un juego, al principio estaban como jugueteando, y ese juego se convirtió en sentimientos reales, y tienes miedo de cargarte eso por expresar precisamente todo esto. En este juego, muchas veces dices, wow, en plan, ahora qué pasa, ahora me he pillado, ahora se habla muchas veces medio en broma, medio en serio, y yo las bromas muchas veces me las tomo como en serio, me parece una reflexión tan interesante. Lo más bonito es que, y además creo que es así, cuando te enamoras de alguien y te dejas así, sientes que se han llevado tu amor, con esa persona se ha ido. Y es una reflexión muy interesante de cómo el amor quizás es algo más físico, y que se lo das a alguien de alguna manera, y si esa persona se lo lleva, no lo puedes recuperar, nada más que quizá volviendo a recomponerte, volviendo a fabricarlo un poco dentro de ti para tratar de recuperar un poco todo eso. Me parece una canción alucinante, nada obvia, porque encripta mucho todas las frases, y es muy desesperante, pero a la vez también hay como ilusión de poder conseguirlo. Bestial, o sea, es que esta canción es increíble, o sea, bestial, pero es que hay una que yo, a mí me ha dado un flechazo en el corazón, lo siento, ahora os digo cuál. Venimos de la canción más compleja del disco, con mayor programación, yo pienso, a la más sencilla del disco, que yo creo que pueda ser Wildflower, sencilla, a guitarrita, ella cantando muy relajada, de un amargo amor, que en un principio es de otra persona, la que tú estás sanando, pero termina siendo también tuyo, ¿no? Me parece muy complejo, ¿no?, de entender esta canción, porque al final es como... una amiga viene a ti para, bueno, tratar de sanar a una persona que deja atrás, tú estás apoyando, estás brindando ese apoyo a la persona, y la persona de la que... a la persona a la que le han roto el corazón, finalmente se recupera, se recompone, pero la otra persona, es muy complejo de explicar, ¿no?, la persona que ha roto el corazón a tu amiga se enamora de ti, y claro, tú tienes esos flashbacks de me va a pasar con mi amiga, yo he visto cómo la has destrozado, me va a pasar a mí, y luego hace esa especie de... de separarse un poco, de abstraerse, y decir, no me puedo comparar con una persona, porque no podemos ser tan... o sea, no podemos ser más diferentes, no tiene por qué ser igual la historia, no puede por qué acabar igual, pero de alguna manera es como... es que mi amiga, viendo a mi cabeza, no puedo hacer esto, porque yo cuando te veo, veo a mi amiga, ¿no?, la veo pasándolo mal, y tú también me ves a mí en ella, ¿no? Detrás de mí me ves a ella, bueno, un estribillo bestial, una intensidad bestial, a mí me parece, o sea, esta canción yo no sé, o sea, yo no sé si es muy raro, en plan, no sé si a alguien más le ha gustado, pero imagino que a mucha gente, ¿no?, pero de sus favoritas, digámoslo así, o sea, no tengo la sensación de que sea como una de las favoritas del álbum, a mí es mi favorita, o sea, me ha llegado de una manera, uf, 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 ¿cómo la canta? ¿Qué día? Pi, 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 y te llega, en que le echando va, y dices tú, guau, 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 y aquí explora también sus facetas, quizá con un rango vocal más potente, en esta canción, donde más The Greatest, pero a esta canción, yo es que... Hasta aquí ha llegado mi reseña del nuevo disco de Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, hacer alusión también a las interludios que hay, bueno, interludios, transiciones, alabar que por primera vez en mucho tiempo un artista se ha tomado un disco, ya también lo ha hecho Billions, están como recuperando un poco el disco como más conceptual, dándole el peso que requiere a la obra en conjunto, y no sacar canciones de dos minutos para que funcionen en determinada plataforma, y punto. Creo que es necesario hacer este tipo de proyectos, ya hay otras artistas que hacen música un poco más superflua, pero creo que Billie Eilish son de estas artistas profundas que tratan de transmitir esa voz, esa manera de cantar, que hacen que te abrace, y es necesario que hagan estos discos quizá más conceptuales, donde te hagan cuestionarte según qué cosas. Me parece un disco muy maduro, es que no sé qué más decir. Hay algunos, he estado hablando, lo que tiene de bueno hacer la reseña un poquito más tarde, cuando se lanza el disco, es que, bueno, terminas cogiendo un poco de perspectiva del disco, y hablas con personas, y es cierto que creo que en este disco es como, no tiene como el hit, no tiene como el hit, no tiene nada que digas tú, ay, es algo de... y yo decía, pero es que acaso está buscando el hit, pero es que acaso la historia realmente lo que aquí está haciendo Billie Eilish es hacer un disco conceptual sin pensar precisamente en todo eso. ¿Sabéis lo difícil que es tratar de hacer un disco comprometido con el concepto, comprometido con tu proceso vital, que esté narrado, y tratar de evitar esas corrientes, esas tendencias de moda, y sacar un disco tan comprometido y tan valiente como este, para que venga alguien y diga, es que, claro, con su primer disco tenía ají, tenía pepinos, en plan, chica, en plan, vamos a ver, por el amor de Dios, en plan, no, para mí, por ejemplo, Chihiro crece una narración que es increíble, claro, esto lo van a poner a radio, pues no, lógicamente, no lo van a poner, van a hacer una coreografía de TikTok, pues no, no lo van a hacer, pero hombre, por favor, es que, no le hace falta, no le hace falta con estas producciones, y entiendo que mucha gente que conecte sobre todo con la faceta más pop, este disco quizá le diga, ay, empatizo más con su primer disco, empatizo más con su segundo disco, que sí que tiene algunas canciones que decías tú, bueno, más este disco que se aleja completamente de absolutamente todo, que cada canción incluso va pasando por diferentes momentos, cada canción quizá tiene como dos canciones dentro, ¿no? para que nos entendamos es que me parece y cómo interactúa con las canciones, cómo unas canciones se responden a otras, cómo unas son el enemigo de las otras, ¿no? en plan, para poder abordar las diferentes perspectivas, haciendo alusión a precisamente lo que dice en Skinny, ¿no? y en Blue, que no somos solamente una única cosa, que somos el bueno, somos el villano, somos el protagonista, pero también somos el espectador y ese ejercicio por empatizar incluso con la maldad en The Dinner, ¿no? con la maldad ajena, ¿no? y con la tuya propia, cuando dices que a la persona que dices le has llamado el amor de tu vida, que no, que te he mentido, que no eres el amor de mi vida, nunca lo has sido y estaba deseando que me dejases, es fuerte, ¿no? en plan, me parece increíble, ¿no? no sé, yo a este disco le voy a dar una puntuación de 83 sobre 100, sí que es cierto, o sea, yo creo que es el mejor disco de Billie Eilish donde se aleja totalmente quizá de lo que espera la gente de ella y hace un poco más esa introducción que hace en la portada, ahonda en ella misma, ¿no? y ha emergido esto. Creo que Billie Eilish todavía tiene que hacer algo que, tengo la sensación, ¿eh? tiene que hacer algo que digas tú, bueno, guau, reinvención de la música otra vez. Este no creo que sea un disco que vaya a reinventar la música, porque realmente, bueno, ya hemos conocido esta atmósfera de Billie Eilish con su primer y su segundo disco, ese factor sorpresa de encontrar una artista tan diferente y tan auténtica como Billie Eilish ya no lo tienes, pero sí que creo que va a poder, por lo que ha mostrado en este disco tanta versatilidad, va a poder hacer algo muy grandioso que pueda incluso volver a reinventar un poco y cambiar un poco las tendencias, ¿no? a futuro, ¿no? este creo es un disco para afianzarse, es un disco para reafirmarse, para amarse y para expresarlo al mundo, esto soy yo y me parece bestial, o sea, a mí me parece bestial, me gustaría saber tu opinión, te leo en la caja de los comentarios, muchas gracias por verme una vez más y nos vemos en próximas transmisiones.